La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos arte Queremos divertirnos Queremos fiesta, queremos divertirnos Queremos fiesta, queremos divertirnos